El canal YouTube de Zunarred en las últimas horas estuvo a punto de desaparecer. Hubiésemos perdido este espacio para hablar de Nintendo, para hablar de videojuegos, este punto de encuentro, porque el hecho es que tenemos una cámara modesta, pero funcional, y sin duda imprescindible, que ayer, cuando estabais pensando probablemente en vuestros asuntos, jugando a la videoconsola, sin recordar el tipo del bigote de Zunarred, pues de pronto, esa cámara, como una piedra por una ladera, empezó a rodar. Se dirigía directamente al suelo, veía sus esquinas dando vueltas. Evidentemente, la caída era vertiginosa, pero mi percepción era lenta y pausada, hasta que de pronto, y con el objetivo, mirando hacia abajo, la cámara, contra el suelo. Ahí pensé, se acabó lo que se daba, hasta aquí llegamos, amigos míos. Sin embargo, la cámara de la valentía, aquí está, intacta. Así que podemos seguir adelante. Bienvenidos al canal YouTube de Zunarred a la sección de videos de Zunarred.com. Hoy, diario de Nintendo Switch, para repasar todas las novedades de la compañía japonesa, de la plataforma, y de temas en realidad muy relevantes, que ahora mismo tenemos entre manos. Y uno de los puntos en los cuales ya le vengo dando vueltas desde hace algún tiempo, pero creo que es el momento ya de arrancar con la iniciativa, es justamente el Dame 10. Si tuvimos el Zelda Dame 10 ahora, evidentemente, es Mario Dame 10, en honor a Mario Odyssey, y convirtiendo este lema en la excusa perfecta para hablar de manera recurrente sobre el nuevo juego de la franquicia Mario, que como sabéis, y estamos ya al borde de la Gamescom, que comienza el domingo con la presentación de Microsoft y que sigue durante el resto de días, el lunes será el protagonista del encuentro de Colonia, y lo podréis seguir aquí en directo en el canal YouTube de Zunarred, como siempre, para descubrir nuevos elementos acerca de lo que es la aventura más importante en lo que queda de año para Nintendo Switch, y uno de los títulos más destacados del año 2017. Sin embargo, eso será el lunes, es el Dame 10, y tengo un vídeo bastante interesante pensado, etcétera, etcétera, ya iréis viendo, ¿no? Los que seguisteis el lanzamiento de Zelda, más o menos entendéis por dónde va el asunto, los que no lo habéis seguido, pues veréis que es una dedicación más o menos especial, y es el lema Dame 10 que tenéis que hacer vuestro, ¿no? Mario Dame 10, recordad. En cualquier caso, hoy todavía no es el momento de eso, hoy vamos a hablar de las ventas de Nintendo Switch, de por qué y cómo la consola logra superar a Xbox One y a PlayStation 4 en territorio norteamericano, no hablamos en este caso de Japón, donde también es la máquina más vendida, pero parece que en Norteamérica tiene más impacto, porque cabe recordar que Iwata estaba bastante enfadado con el recibimiento que tenía Nintendo 3DS en Estados Unidos, creía el japonés, que no estaba vendiendo lo suficiente en terreno norteamericano y quería ganar terreno comercial en el país, e incluso llegó a mover de puesto a Reggie y convertirse en el último responsable también de Norteamérica en el último tiempo de su vida al frente de Nintendo. Veremos cómo está la situación ahora con el lanzamiento de Nintendo Switch, también hablaremos de la edición especial de 3DS de Metroid, que no está en el título, pero hablaremos de ello, ahora os explico por qué. ¿Nuevo Splatterfest? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Arrancamos, yo si eso soy Yosa, vamos. Este hombre que estáis viendo aquí es Tsubasa Sakaguchi. Ya hemos hablado de él en alguna ocasión aquí en el canal YouTube de Zona Red. Es uno de los creadores de Splatoon, responsable de la primera y la segunda entrega, en el rol de codirector. Y además, él en particular creo que es muy importante dentro de lo que es Splatoon, porque es el que ideó la idea o la mecánica de que en Splatoon el jugador se pudiese convertir en calamar o en bípedo. ¿De acuerdo? De tal forma que ya dediqué un vídeo justamente al sistema de coberturas de Splatoon, pero la fluidez con la cual el jugador se sumerge y se levanta, se sumerge y se levanta, y cómo además eso, pues de alguna manera, amarra todo lo que es la experiencia de juego de Splatoon, creo que es, sin duda, una de las piezas fundamentales, si no la pieza fundamental, la pieza en la cual gira todo el diseño y la propuesta completa del juego. ¿Quién iba a pensar que cuando Nintendo le dio manga ancha a estos jóvenes creadores, uno de ellos, él para crear Splatoon, pues de pronto se convirtiese, ya no solo en una franquicia de éxito, ya no solo en una franquicia muy reconocible, sino también en un vende consolas. El primer pack oficial de Nintendo Switch llega de la mano de Splatoon y se convierte además en un vende consolas radical y auténtico, porque a la vista están los resultados de julio, pero a pesar de que el juego llega a final de mes, en el último tramo de mes a las tiendas, se convierte en el juego más vendido del mes en Norteamérica, por encima de juegos como Crash Bandicoot, con todo lo que ello implica, y además también logra convertir a Nintendo Switch en la plataforma más vendida del mes en terreno norteamericano. Cabe además reseñar que es paradójico que Nintendo Switch se convierta en la consola más vendida de ningún sitio, cuando en realidad, estaréis de acuerdo conmigo, tiende a ser difícil llegar a encontrar unidades disponibles en stock. Lo cierto es que con Splatoon hubo una remesa de stock razonable que duró unos días, pero estamos hablando de unos días. En realidad, cuando tú una Playstation o una Xbox, puedes ir ahora mismo a salir a cualquier tienda de tu zona y poder comprarte uno o varias, ¿de acuerdo? Por otro lado, también es importante el hecho de que comentan que está creciendo además las unidades de consolas vendidas respecto al año 2016, lo cual responde evidentemente al lanzamiento de Nintendo Switch, y esto se convierte también en una tónica habitual, según apuntan los analistas. Pero yo creo que lo más importante ya no es el hecho de que, a través del lanzamiento de Splatoon, Nintendo Switch se convierta en la consola más vendida en Norteamérica durante el mes de julio, algo que también alababa NVIDIA, y que probablemente un día trate de analizar de una manera más detallada y pormenorizada cuáles son las claves del éxito, de por qué está vendiendo de una manera tan radical esta máquina. Que creo que en buena medida estriba en el hecho en el que, si tú tienes una Xbox One, probablemente no necesites tener una PlayStation 4. Si tú tienes una PlayStation 4, probablemente no necesites una Xbox One, y en esa triangulación podríamos meter también al ordenador. Pero independientemente de que tú tengas una PlayStation 4, una Xbox One, un ordenador, sí que tiene sentido que además tengas una Nintendo Switch, tanto por el catálogo de exclusivos, como por su cualidad híbrida, que te permite también disponer de ella como una consola portátil. Que creo que es ahí donde está la clave del éxito a nivel comercial. Y el hecho de que además tenga sentido que Nintendo Switch salga al mercado en un momento tan raro como ha salido, a medio camino, entre una generación, la de PlayStation 4, Xbox One, que lleva ya varios años entre nosotros, y el futuro de las videoconsolas, que veremos también dentro de un par de años o tres. Parecía un mal momento, evidentemente había muchas dudas, nadie lo daba por sentado, pero de pronto se ha convertido en una jugada que ha salido francamente bien. Respecto a juegos, y aquí decía que era lo importante, lo más vendido es Splatoon 2, en segundo lugar Crash Bandicoot Insane Trilogy, en tercer lugar el hegemónico Grand Theft Auto, en cuarto lugar Final Fantasy XII, y volvemos a encontrar juegos de Nintendo Switch con Breath of the Wild, que ya salió evidentemente hace unos meses con el lanzamiento de consola, luego el increíble Injustice 2, que se anunció además que Virtus Games, el estudio, es un estudio que se dedica a hacer remasterizaciones de alta calidad, o de juegos de altas prestaciones, de AAA, como Final Fantasy XII de Zodiac Cage en Play 4, o diferentes versiones de Injustice, ahora está trabajando con Nintendo Switch, con lo cual, a mí me da la sensación de que Injustice puede ser el elegido, para llegar a Nintendo Switch y que sea el proyecto en el que están trabajando. A continuación, Mario Kart 8, Overwatch, Tom Clancy, Wildlands, Modern Warfare, Black Ops, Minecraft, Call of Duty, ARMS, Battlefield, Mass Effect Andromeda y Tekken 7. De tal forma que entre los 10 primeros de esta lista tenemos 1, 2, 3, juegos de Nintendo Switch, siendo una plataforma que lleva muy poco tiempo en el mercado y que además están peleando con pesos pesados como Grand Theft Auto o como Overwatch. Además, y tras ese duelo abierto entre la mayonesa y el ketchup en el primer Splatfest de Splatoon 2, que en realidad acaba de concluir, pues Nintendo no ha esperado y quiere que antes de que se termine el verano volvamos a tener un encuentro multitudinario dentro de Splatoon. En este caso ya se han desvelado los equipos y dejamos un poco el asco del amarillento, de la mayonesa y ahora tenemos superhéroes como la elección. Los equipos son con el color azul el poder de volar y con el color verde el poder de la invisibilidad. Ahora toca elegir y yo voy amigos míos de los que vuelan, de los que vuelan y que suben a lo más alto porque voy a apropiarme un poco de la impresión que dejaba Palmasoft en Twitter. Si sois fan de Nintendo debéis seguir a Palmasoft porque comenta bastantes cosas y además es un gran conocedor de Metroid con lo cual pues está siguiendo muy de cerca todas las novedades de Samus Returns y él decía la invisibilidad tienes que ir en desnudo por la calle porque si pones ropa pues todos hemos visto la película del hombre invisible y eso deja de tener la cualidad que se le presupone. Y por otro lado también tened en cuenta que unos ojos transparentes te convierten automáticamente en ciego porque traspasa por ellos la luz. Así que vas estos dos argumentos de peso solo hay una respuesta y es el vuelo. Parece una tontería pero hay que hacer campaña por el poder de volar porque eso decidirá uno de los puntos del encuentro y la otra vez elegir Ketchup mala elección pero ahora no me puedo permitir otra derrota así que sumémonos al vuelo amigos míos. Y luego casi lo que viene a modo de aviso y lo decía vamos a hablar de la edición especial de 3DS de Metroid alguien me preguntaba además ayer por ella de una manera muy casual pero lo cierto es que no lo quise poner en el título porque no sé en realidad lo que va a suceder. Lo único que os puedo decir es que Game la cadena Game España anunció ayer a última hora que a partir de las 11 de la mañana de hoy se abrían las reservas más o menos a las 11 cuando estoy grabando este vídeo con lo cual las reservas ya deben estar abiertas pero desconozco pues si vamos a acudir a otro caso de escasez de unidades entiendo que sí o si va a aguantar al menos durante unos días para poder hacerse con una unidad de la consola que en realidad os recuerdo cuesta 200 euros tiene el diseño de Metroid que ya habíamos visto a mí me parece bastante bonita en realidad como comentaba y no viene con una copia del videojuego entonces al ser un ítem de un precio pues ya a tener en cuenta creo que como sucedió con ediciones especiales anteriores como por ejemplo la de Mayoras que también parece muy bonita pues aguantará quizá un poco más en las tiendas en cualquier caso el hecho de que Game abra las reservas esta mañana a las 11 de la mañana abre la veda para que el resto de tiendas y cadenas españolas hagan lo propio así que si encontráis escasez en una pues tenéis Amazon tenéis MediaMarkt tenéis Fnac el corte inglés suele ser el último reducto donde quedan unidades para estas cosas y un Zona Red opina en el que rescato una pregunta de comentarios del vídeo de ayer en el cual Kobabunga Dude Nick verdaderamente sorprendente pregunta otro tema yo sé ¿te parece decente Rayman Legends para Nintendo Switch? probé la demo y me gustó estoy dubitativo no había hablado de Rayman Legends porque es un juego que ha dado muchas vueltas lo cierto llegó primero esa demo desapareció la demo ahora volvió la demo a Nintendo Switch con lo cual cualquiera de vosotros podéis probarla de un título que llegó originalmente a Nintendo Wii U que también tuvo su versión para Playstation 4 para Xbox One también para Playstation Vita y que ahora llega en una edición definitiva a Nintendo Switch muchos de vosotros supongo que habréis jugado en cualquiera de las diferentes plataformas pero tengo dos apreciaciones respecto a este tema la primera de ellas es si nunca has jugado a Rayman Legends debes hacerlo en serio estamos junto probablemente a Donkey Kong Country Topical Freeze en uno de los mejores ante uno de los mejores juegos de plataformas de progreso lateral de los últimos años sin ningún lugar a la duda es un señor juegote desarrollado por Vincent Montpellier y en un equipo o en un proyecto capitaneado por Michel Ancel que es además el creador original de la saga con un sistema de control increíblemente fluido con un carisma apabullante largo divertido además de los niveles de Rayman Legends también al terminar el juego se desbloquean unos 40 niveles de Rayman Origins con lo cual es un título cargadísimo de contenido y sin duda es un juego sobresaliente y que yo recomiendo además a cualquier persona independientemente de que te gusten sus plataformas de que no te gusten de que quieras jugar solo de que quieras jugar con tu hijo de que no juegues habitualmente a videojuegos creo que es uno de esos títulos con los que empezar a jugar a videojuegos me parece un juego en realidad es uno de mis juegos favoritos vuelvo sobre él y jugaré ahora en Nintendo Switch dicho eso la segunda parte que quería comentar ¿qué particularidad tiene la versión de Nintendo Switch respecto a las otras? yo creo que hay que jugar a este título en dos plataformas una es Wii U y otra es Nintendo Switch también PS Vita lo que pasa es que yo nunca me terminé de ser amigo de los controles siempre encontré los sticks demasiado pequeños pero bueno más o menos en lo que voy a decir cubren la función de la misma manera ¿por qué? porque este juego en realidad estuvo pensado y concebido para Nintendo Wii U sin ningún lugar a duda de tal forma que además de los niveles de progreso normal en el cual manejamos los controles analógicos con el stick y los botones y jugamos como cualquier otro juego de plataformas hay fases o hay niveles enteros en los cuales se jugaba con el stylus de tal forma que interactuábamos con la pantalla y pues se accionaban diferentes mecanismos y entonces pues eran partes además bastante construidas de una manera bastante inteligente y bastante interesante ¿qué sucede? que con la versión de Xbox One y la versión de Playstation 4 pese a que se llevó grandísimas calificaciones y demás y las versiones también de Play 3 y Xbox 360 que ahí también salió lo cierto es que todo eso pasa a pulsarse en el botón pues círculo o B dependiendo de la plataforma en la que te encuentres de tal forma que lo que antes hacía es interactuando con la pantalla a través del stylus o a través del dedo ahora lo hace simplemente pulsando un botón yo esto probé la versión de Xbox One y no me la llegué a terminar porque por un lado me parecía que perdía buena parte de la gracia del juego por otro lado me parecía que era quizá porque ya había jugado mucho a la de Wii U como que no era del todo coherente porque en realidad no estaba diseñado para ser jugado de esa manera ahora como Nintendo Switch tiene pantalla táctil cuando jugamos en portátil tenemos de nuevo la posibilidad de jugar como se concibió originalmente el título así que antes que comprar la versión de Play 4 o la de Xbox One que están muy baratas en realidad incluso han sido juegos de Gold en la consola de Microsoft yo tiraría o bien por la de Wii U que me sigue pareciendo muy vigente evidentemente o bien por la de Nintendo Switch que la tenéis muy a mano pero hay que jugar eso no cabe duda y nada más amigas y amigos suscribíos duramente al canal YouTube de Zona Red espero que os haya parecido divertido este vídeo y ahora vamos a celebrar los 25 años de Kirby y eso bien merece un like Música